El cielo de tu boca es el flor de maravilla Las alabras, el deseo, cantan buena, viene y va Y yo muero por llevarte al rincón de mi igualdad Cuando te escondo un beso, con matices de la ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos, nunca más te debo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías hasta ver de mi sangre Y vivirías aquí, y yo abrazada a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me hacer, me ser despacio Y despacio me haces tuya Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar Y es que no puedo estar Y es que no puedo estar Sin ti